Están ocurriendo hechos que nos preocupan, sin ir más lejos, la semana pasada uno de nuestros compañeros lo asaltaron, tomaron servicio en la UEMES frente, el comodín exactamente entre las 20, 30 y 21 horas, y primero los llevaron a Chijra apuntando con armas de fuego y después los llevaron hacia el barrio Suipacha, y ahí hicieron que se baje el auto, lo seguían apuntando con armas y cuando le roban, le revisaron el auto de arriba abajo, él les entregó todo el dinero que tenía, el celular, y cuando le dijeron que se vaya, los delincuentes estos se subieron en una moto y se fugaron hacia el lado del campo verde. ¿No es la primera vez que sufren este tipo de asalto? ¿Habían hablado con el Ministerio de Seguridad, le iban a colocar un botón antipánico? ¿Qué pasó con esto? Lamentablemente todo queda en charlas, nunca se concreta nada, nunca tenemos protección de ningún tipo, salvo nosotros que formamos grupos y nos cuidamos entre nosotros, si no estamos totalmente desprotegidos. El asalto hacia el taxista viene siendo cotidiano, digamos, ya es de todos los días que siempre agarran a uno que otro taxista. ¿Qué están pidiendo ustedes? Más seguridad, mayor seguridad, esperemos que no pase nada grave, hay taxistas que fueron golpeados, otros apuñalados, bueno, en este caso apuntados con un arma de fuego y esperemos que no perder la vida de ninguno para que realmente las autoridades tomen conciencia de que necesitamos una protección.